No, no, no es lobo, es uno Las tortugas me dan risa Se esconden cada vez que me ven Escondense, pum, se escondieron Ok, Herc debe estar aquí El que? Es como 12 pasos, pero con armas Ahora, yo me voy a ir a mi mismo Pero como yo trajo Coco 6 y Bongo 2 conmigo Y ellos no tienen un cuerpo, man Friesen rápido que tú puedes decir que es cool Es el problema, porque uno en la calle Es que hay un monstruo en un escenario En un escenario en esas montañas Y yo sé dónde Ok, rescatar a Sherpa ¿Será que me dieron doble piel Por matarlo con las Flechas a este? No, solo uno me dio Necesito Necesito uno más Ok, ¿hacia dónde es eso? Vamos a ver... Ah, aquí cerca es Vamos a ver, aquí arriba Ay, 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 creo que no voy a poder subir por aquí No quiero dar toda la vuelta olímpica Ah, no No, no hay forma de subir por aquí Bueno, con los Con mi Relazo Soga de Escalar roca Creo La voy a hacer ¿Hacia dónde ahora? ¿Será? Si, llegaste 106 frames por segundo Increíble ¿No? 88 dice Ok Increíble Todavía tengo que subir Subir aún más todavía Ok, hay una máscara entonces Ok, vamos a inspeccionar bien el área No sé No voy a hacer que esté escondida por aquí Ok, se oye, se oye Se oye más fuerte por aquí A ver No No Va a estar arriba entonces Vamos a ver Luego se adonde Aquí a este lado Oh, ya la vi Vamos a ver Ah, ¿cómo puedo llegar allá? Creo que me voy a caer si me tiro de aquí Ahí está ¿Será que llego? Vamos a ver No, sí llegué ¿Cuántas máscaras llevo? Tres máscaras Apenas Creo que por aquí voy a salir Me complico la vida Solito Sí, llegó Increíble Bueno, bueno, bueno Yo casi voy llegando ¿Hacia dónde tengo que ir? Me voy a llevar otra vez a los Himalayas este Necesito uno de estos, ¿sabías? Vámonos a los Himalayas otra vez Ok, tengo que encontrar El mon Estatua del mono Ok Mahapakna Glacier Glacier Mahapakna Muy bien Tengo que encontrar Ese estatua Entonces Tengo que encontrar Tengo que encontrar Tengo que encontrar Tengo que encontrar Ese estatua Entonces Tengo que encontrar Ese estatua Oh, no, ya no me complique la vida. Aquí me voy a esconder, a ver. En una chuleta y les tiro ahí. No, 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 no. Bien, estos si tienen buenas putterías Vamos a ver Oh man Qué puntería la que tienen esta, la verdad Este va a crear una avalancha Vamos a registrar aquí el área Voy a hacer que Haga buenas cosas A ver, a ver, a ver Otro diamantito por acá Necesito ir hacia allá No Otro diamante por acá Necesito balas Pero la arma que ellos andan No es la misma que la mía Aquí había otro diamante Quiero ver de dónde estoy Ah, estoy en mi madre Himalayas ¿Quieres la cosa? Nada Obviamente, ¿no? Sabía, yo sabía A ver No alcanzo a llegar Vamos por aquí No ¡Ah! ¡Ah! ¡You there! ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡I would need nobody for the animal! ¡I'm going in! ¡Fuck my desk! ¡Ah! ¡Estás terminado! ¿Me escuchas? ¡¿Por qué no te quedes ahí y die?! ¡Estoy moviendo a su posición! ¡Nos vemos! No, 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 no. Copy that! And nothing! The target's needed. Find this guy. And put him down. Come on! We gotta find this guy! There you go! Someone's firing! Someone's firing! Drop dead! Enemy sighted! Enemy sighted! We're going to hell! There! We're going to hell. Let's go! Yeah! I'm going to hell! Mind you're going to have a little max! I'm going to hell! What's that? The crew looks like a new one! The crew looks like a new one! No! ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llamó a mi compañía? ¡Por qué! ¡Suscríbete al canal! 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 All right, I'm going to do it now.